que tal chicos saludos y chicas bueno quienes tienen la oportunidad de acercarse por este lado y ver cada uno de los vídeos que podemos proyectar vamos hoy día rápidamente el único tema que tenemos a tratar es la muestra de un timelapse realizado con la sony as 100 sí como muchos tal vez han averiguado y quienes siguen la tecnología de primera mano la sony permite realizar fotografías con 13 megapíxeles y a su vez en calidad hd 1080 foto número 1 el comienzo del timelapse y foto final que sería este el resultado de avance que sería esta la última foto tomada durante una hora 17 horas a 18 horas 5 de la tarde a 6 de la tarde lo hemos insertado a lo que es el after effects hemos realizado las correcciones necesarias y aquí tenemos un total de esas 2000 fotos 34 segundos entonces hemos exportado hemos importado todas esa secuencia de fotos a 60 cuadros por segundo nos encontramos ahora en el adobe premiere hemos realizado ya la conversión en after effects tenemos aquí dos versiones una versión que está como ven aquí con 25 fotogramas por segundo y una segunda versión que tiene un total de 60 fotogramas por segundo como lo habíamos dicho y esa es la diferencia de fotogramas en tal caso menos tiempo en con las mismas fotos trabajadas también se puede trabajar en premiere y hacer timelapse por ejemplo doble clic nos vamos a la carpeta seleccionamos la primera imagen seleccionamos secuencia sí y damos clic en la última imagen mantenemos shift clic importamos y lo que se hace es crear la secuencia es crear la secuencia que tenemos aquí de 60 fotogramas de 25 fotogramas por segundo y da un total de minuto y medio más o menos pero en realidad yo lo quiero nomás en 30 segundos y a 60 fotogramas por segundo queda un total de 34 segundos eso es lo que he realizado ya saben para cualquier duda sugerencia o comentario pueden dejar su comentario al pie de este vídeo y nosotros les estaremos respondiendo cualquier novedad que quieran enterarse dejamos entonces el vídeo final el resultado final del día de día no 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 CC por Antarctica Films Argentina